Poco a poco se pueden ver los últimos detalles de la nueva y remozada piscina Alcalde Godoy, la cual fue cerrada para su remodelación. Si bien en un principio sería entregada para septiembre del año pasado, el municipio de Iquique precisó que se están afinando los últimos detalles para la aprobación de la SEC, Agua del Altiplano y la Ceremi de Salud. Las obras físicas ya están terminadas. Estamos en este momento, nosotros, la dirección de obra de la comunidad técnica, agilizando las conexiones eléctricas para la obtención del certificado del T1 en la SEC y el proyecto de agua potable, que es la conexión al colector, la UD, que es con agua del Altiplano. Varela precisó que la constructora tiene a cargo de la construcción del vaso de la piscina o estructura que contiene el agua, mientras que el municipio debe reparar todo su entorno. Estamos trabajando ahí en un proyecto unitario, porque así lo pidió la SEC y también Agua del Altiplano, o sea, no permiten el proyecto parcializado. Entonces, estamos en los trámites y yo creo que esto podría estar, tiene una semana ya estos trámites gestionados, ya con las certificaciones para poder hacer las conexiones. Por otro lado, preocupa ya la presencia de las clásicas aves del norte, los patoyecos y jotes. Estos pájaros ya comenzaron a disfrutar del agua de la piscina. Es por eso que la municipalidad adquirió un sistema para espantarlos, parecido al que se utiliza en el Museo Corbeta Esmeralda. Ya se encargó un sistema de alarma que ahuyenta a los patoyecos, que es a través del ultrasonido. Y también un sistema de rayos láser, que es para los jotes, que son las dos aves que tenemos en la piscina, que son los más molestos. Y ya eso ya están acá en Iquique, y lo estamos instalando esta semana, ya deberían quedar instalados. Dentro de los arreglos de la piscina Godoy y su entorno, está el de unir el Paseo Balmaceda con Bellavista. Es por eso que la piscina techada, ubicada atrás de la principal, fue cerrada para construir un paseo peatonal y continuar con la ciclovía. La piscina va a estar incorporada en un proyecto de paseo que viene por Bellavista y se conecta con Balmaceda. Entonces va a quedar inserto con un concepto de paseo, no va a ser el concepto de piscina cerrada. Entonces, si bien estamos colocando una malla que es muy transparente, un agmaforo ahora en este momento, pero el paseo va a quedar habilitado por el poniente. Según lo expresado por el director de Obras Municipales, la piscina debería estar operativa en marzo de este año. Es de esperar que los plazos no se sigan postergando, y que así los deportistas náuticos vuelvan a contar con una infraestructura adecuada en Iquique. ¡Gracias!